Así es amigos, pues estamos aquí nuevamente con ustedes, bueno, ya continuamos por acá, y pues sinceramente pues está quedando todo muy bien, y pues la verdad que nos estamos aventando hoy pues a la pollería, ya acabamos de escuchar unos pollo, miren ahí está Heidi con Ana. Y pues hasta por acá está Rosita ayudándonos, miren, como siempre, aquí estamos ya de nuevo, hoy ya estamos con todos, hoy si están todos, todos, canche, encerraron a Lucio. Y ya sabes que es, ya, ya no me la echaron para acá. Para la poza, eso sí, adiós. Bueno, entonces no pasa nada, muchachos, ahí están los dos primitos, miren. Ella no es tu prima, ¿por qué? No, no te cuadra lo que dijo. No te cuadra, pozo, miren. Te cayó mal entonces. Porque la traicionó. La traicionó. Pero la Chely te ama, miren, la primita, es todo como hermana. ¿Quién le manda a hablar a ti? Aquí están las cosas, miren. ¿No quieres pelar el pollo, es mejor decirlo como Melissa? Como ya terminamos de pelar, pues hablamos de pelar. Mejor te voy a ayudar aquí porque yo no sé, mejor no hubiera nacido. Ven y agarrar al buche. Aquí ya se termina Melissa. ¿Ven a terminar? Y aquí están ustedes, aquí está la parejita, miren. La parejita. La parejita de Don Boris y Armando. Sí, porque ustedes andan juntos, pa. Sí, con el mismo grupo. En el mismo grupo andaban. A veces que yo devuelo a él. No, a veces no. Va, que yo te llevo. A veces me dice, llévame el cañal. ¿Vos? Ahí sí dan miedo. Da un poco de miedo. ¿Qué es? Perdóname. Vamos a comer la bolsa. ¿Qué estás haciendo aquí conmina? ¿No crees que no vas a comer? ¿Qué estás hablando de qué voy a comer la bolsa? ¿Primero? ¿Qué estás diciendo que te pide perdón? Espera, muchachas. ¿Están mencionando esas cosas y están pelando pollo? Vale, mira. ¿Qué pasa? Lo que digo vos, ni si me olvidas. Ay, sí, aquí. Se me va a olvidar, ni a que me digas, perdoname vos, prima. ¿Qué? Ni que perdón se pide yo. Mira, borré la foto de mi hijo. Los pantallas que la tenía. ¿Ah, borraste todo? ¿Lo borré? ¿No borré mi cuenta de TikTok? No. O sea, que esta sí es rencorosa, vos. Esta sí es rencorosa. ¿Normal? Ah, borró los que tenía y subió más con la prima. Con la prima. No. Normal, es que guarde rencor normalito. No, borré los que hice y ahora solo yo estoy haciendo. Pues, pum, chico. ¿Qué necesidad? ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? ¿Cuántas patitas? ¿Las patas, Eduardo? A ver, ¿qué hacen? ¿Las patas? ¿Las patas y después hay que...? Pela en el podio, hombre, ahí tranquila. Mira, pues. Ya. Sí, sí. ¿Te gustan más o qué? Sí, sí. Sí, sí. No le digas nada a Lucio ahorita, va a un Lucio ¿A quién le dijo un chanco? A él, a él, a él, a él, a él ¿Por qué? Porque no es tu familia, esa familia Ah, no es tu familia Que le está cayendo el perro en la frente Allá va Allá va Cabal pues, es cierto La liria, la liria La liria, la liria La mamá, la cheli La mamá, la cheli Tienes razón, cara sucia Tienes razón porque don Chancos me voy a acostar con él Y don Artemis me voy a acostar con mi apatriz No, lo menos con mi apatriz No, lo menos con mi apatriz No, lo menos con una pobre cara lindia Pero no una vieja que es solo O sea, lo menos tiene la cara chuca Pero por lo menos tiene la cara chuca No, no como un antes No, el aplastado El aplastado ¿Yo? ¿Quién habla? ¿Qué hace? ¿A qué madre usted? Miren A la madre Que no tenga rencor entre ustedes mismos Porque son primas Y no decías que son casi como hermanas Pero fíjate que se destruyó eso De las palabras que me dijo Y ahora la mamá de ella no es mi tía Ni el papá de ella no es mi tío Como su nombre lo voy a llamar Y esa lo voy a llamar tripuda ¡A tripuda! Fue en la madre Decía, por si puedo decir que le decías tía Si Ah, su vez Si puede Si puede Si, pues Fando ¿Así así lo tiene en la chela? ¡Ajue madre! Si tiene culo la chela también porque te llevaron al hotel, pero no le meten así, no como vas, que te llevaron al hotel también y yo la... Pero al menos no es guambaco. No, 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 no. Puc, chicas, ¿cómo se ponen a comida jugando con el pollo, vos? Así como está ese pollo, lo iba a dejar, mirá. Para más, ¿vos no sabes de qué jugar con la comida es malo, vos? Puc, chicas, ¿vos no comprendí, hombre? Puc, chicas, tus pollas se ponen a la... Para la cara, muchachas. Mirá, pero con la gallina andas jugando, vos. No, vos, al pollo estás agarrando a coger a juguete. Y quieren, por la verdad, que se agarren ellos allá en la calle, vos. Puc, chicas, qué mal, qué mal, quítale las tomas. ¿Qué le ve? Lo más importante era el pollo. Pues el pollo, pero hay que se caer en la olla con agua caliente, a ver qué hacen ellos. Máñame, digo yo que no se comportan, muchachas. Pero cada... Es que se me da una mierda, no me buena. ¡Ya está, vos! ¿Qué malo, pues, que se agarren? ¿Se agarren otra vez, mami? ¿Cómo le dijo? ¿Para que se vuelan a medio? Para por mí, me parece que se vuelan... Ya está No, para que se quiten la gana. para que quiten el rencor si porque no va a ser que se van a volar ya que se van a caer en el perol con agua y ya nos llevó la jodida mucha tu mera bestia mucha que hubieran hecho que se agarra la locura y se cae en el perol mucha son los peles que se van a caer en esa gozada yo no yo, yo si me cae en el perol si ves que no mami la pienso yo a ella va a ir sin muerte me queres ver porque me van a matar vea donde esta llena para la muerte pero si te tienes recorrea vos hasta el pollo agarran ahí para andar volándose de riata vuelense a mano al pollo no veras que el pollo pues si son del pescozo estas a ver si esta bien las manitas de esta gente que es la paloma de albano ahhh su mecha ya ves por lo menos lo siento a mano como vos su mecha mucha que puchica es ella esta embarazada será un pollito un pollito un pollito ahhh su mecha como por eso sea mucha hombre mala onda sin casaca vos mira vos si hubiera pasado una acción si hubieran trabado en el alambre o se caen en el perol con agua caliente vos castules si por el lucio no te golpeaste lucio no es un chanco un chanco y doña maría esta vez solo pleita doña maría ahhh su mecha ahhh su mecha si hombre mucha pelea que le aconseja no que le aconseja es que con los papas no se puede meter uno porque los papas de uno son sagrados porque si es que si se tienen rencor son ellas mismas va para que andan jalando a sus papas saber muchas sinceramente si yo no te he llenado de tus papas si hayan pechado que se aguanta bueno ves que no te gusta entonces porque me coqueaste porque yo no te he llenado de tus papas yo pues sabes que yo me voy a dejar con tus palabras y vos pensas que vos te vas a dejar pues si me digan chantia me digan chantia vos pensas que yo me voy a dejar jajajajajajajaja bueno seras hija de yo me digan chantia ay 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 hay que ver que se hace mucho hombre si hombre hay que ver que se hace porque hay que terminar el juicio no avanza no hombre de vera es cierto es cierto hay que ver que hacemos mejor